Tengo los 4 sets de juego de la casa de muñecas de Gaby Lego y estoy a punto de tener el mejor día de mi vida Porque voy a construirlos todos ¡Gatástico! El primer Lego en la colección es la casa de muñecas de Gaby en sí Tiene todas las habitaciones de la casa de muñecas Y viene con Gaby, Pandy, Pastelillo, Catirena Así que estoy construyendo la casa de muñecas habitación por habitación La primera habitación es la cocina Esta cocina definitivamente está lista para organizar una fiesta de chispas ¡Ay, mira lo pequeño que es Pastelillo! Luego voy a construir el baño Esta es la habitación de Catirena Y verás cuando termine que ella encaja en esta habitación perfectamente Los colores de esta habitación gritan ¡Gatirena! Todo es púrpura y azul, igualito a ella Y la cortina de la ducha en la pared también es tan adorable Entonces estoy construyendo el baño de gatitos, el fregador y la bañera No puedo esperar ver qué ciencia de spa hace Catirena aquí Ahora sigo a la sala de juegos Esta habitación es genial porque hay un tobogán que atraviesa la pared y en serio funciona Luego construyo el subibaja y coloco los últimos artículos que son la caja del gato Y los pequeños autos de juguete para que todos jueguen ¡Qué emoción! Ahora vamos a una de mis habitaciones favoritas en la casa de muñecas ¡La sala de música! Primero voy a poner los pisos y las paredes en su lugar ¡Wow! Mira el reflejo de la bola de discoteca brillante Luego construyo el árbol Y después el filo sofá Que son estas piezas amarilla, naranja y roja Luego está el piano para que DJ Musica y los gatos de Gaby toquen música Y lo pondremos contra esta pared Y finalmente agrego el resto de los instrumentos Porque es una sala de música al fin ¡Tarán! Terminé Luego construiré el dormitorio Mira, Pandi se nos unirá Primero el arco iris tiene que estar contra la pared ¡Wow! Parecen las cortinas de arco iris de la serie Bien, ahora estoy construyendo la cama Que tiene orejitas de gato Porque... ¿Por qué no? Es la casa de muñecas de Gaby tras de todo Y la cama no está completa hasta que haya una mesita de noche con una lámpara Ahora estoy haciendo el resto del árbol que había empezado en la sala de música Y lo terminé con una hoja verde y una flor Y luego el dormitorio de gato almohada no está terminado Hasta que haya un libro ilustrado para que lea la hora del cuento Luego va a la sala de manualidades con Gaby Con los pisos y la pared en su lugar Voy a dejar mucho espacio en la habitación para que BB Caja pueda crear Estoy colocando estantes para los frascos de pintura Y cajones para otras herramientas como pinceles, tijeras Y este soporte azul para la paleta Y luego, para el último toque Vamos a unir este portrato de BB Caja al caballete ¡Wow! Ese retrato es asombroso Es tan bueno que parece que pertenece a un miauceo Ahora estoy construyendo las dos habitaciones del ático Un lado del ático es el área de baile Por eso estoy armando parlantes, juntando globos Y asegurándome que funcione esta pista de baile giratoria Y claro, la otra mitad tiene camas para que los gatos de Gaby se relajen Una vez hayan bailado lo suficiente Voy a decorar este lado de la habitación con una flor Y una botella de agua para mantenernos hidratados Y cuando ambos lados estén listos los voy a juntar y crearán el ático de la casa de muñecas Y claro, la casa de muñecas no estaría completa sin un gato ascensor que funcione Ok, vamos a acelerar las cosas Lleva los gatos a cualquier piso de la casa de muñecas Vamos subiendo Y ahí lo tienes El juego completo de la casa de muñecas de Gaby Lego Que incluye las seis habitaciones más el ático A continuación voy a pasar a la fiesta en el jardín de Hada Gatina Que tiene tres partes, sin incluir personajes Primero estoy construyendo el columpio que es de arcoiris Después de armar el columpio lo pongo en la estructura Y luego lo termino con las piezas de gato morada y rosa Estoy añadiendo manzanas y flores ¡Ya! Una de las tres partes está lista La segunda parte que estoy construyendo es un carrusel Es súper simple Todo lo que necesita es la parte en la que los gatos se sientan Y luego lo ponemos encima de la pieza roja giratoria Ahora que el columpio de arcoiris y el carrusel están completos Voy a saltar a la casa de árbol de Hada Gatina Aquí es donde tiene su cama Y organiza fiestas de té con aperitivos de fresas Estas piezas redondas son tan geniales y fáciles de construir Estoy colocando algunas ramas y hojas Y coloco el tobogán amarillo en el árbol Antes de pasar a la parte superior del árbol Voy a armar flores para que podamos hacer un pequeño jardín Que pueda usar Hada Gatina ¡Qué lindo! ¡Míralo crecer! Luego en la parte de atrás del árbol Pongo la cama de Hada Gatina y unas fresas Para un bocadillo de medianoche Y luego la mitad inferior del árbol está terminada La mitad superior del árbol comienza con piezas rosas brillantes Y con algunas plantas y mariposas Estoy construyendo un asiento para que se sienten Hada Gatina Y sus invitados a la fiesta de té Y así tenemos un juego de fiesta en el jardín de Hada Gatina Completamente construido ¡Florístico! Ok, sigamos adelante al tercer set de Lego Este es el juego Barco y Spa de Gaby y Gatirena La mitad es el barco de Gatirena El SS Gatirena Y la otra mitad es un salón de spa ¡Empecemos! Para empezar, primero sacamos los personajes Después empiezo con el barco Tenemos a Gatirena y también un calamar morado Aquí estoy construyendo la base del barco Uniendo las ventanas y construyendo los diferentes niveles de la nave ¡Ay! ¡Mira este pequeño barril! Me pregunto qué podríamos poner en él Y me encanta que el barco es el mismo color que Gatirena y el baño ¡Todos van súper bien juntos! Luego construí el segundo nivel de la nave Donde Gatirena puede navegar Luego puse un casquillo que puede abrir y cerrar banderas Y el ancla ¡Wow! ¡Mira la parte de atrás del barco! ¡Se parece justo a Gatirena! Para terminar, voy a poner el tobogán Y luego poner los chalecos de salvavidas en el barril Por si alguno de los gatos de Gaby quisieran nadar ¡Mira! ¡Todos los detalles y accesorios! Hay muchísimo que explorar en el barco de Gatirena Ahora no hay tiempo que perder Voy a zarpar y pasar a la parte del salón de spa del set Primero tenemos a Gaby en su adorable traje de baño rosa Y se parece a su camisa También le estamos dando una pequeña botella de poción Con una bomba en forma de corazón ¡Mira! Estos son algunos de los accesorios que vienen con el set Como gafas de sol y un cepillo Empecé construyendo la base del spa Usando las piezas púrpura y azul claro Y luego armé una silla para que Gaby se siente Voy a tomar un casquillo como en el baño de Gatirena en la casa de muñecas Y ponerle un espejo para que Gaby pueda ver lo que está haciendo en el spa Lo pongo en la base y lo levanto para que esté derecho También estoy poniendo otras botellas de productos para el cabello junto al espejo Y una peluca púrpura que se verá absolutamente gatástica Con todo eso en su lugar Gaby está lista para un día de diversión al aire libre Y así el barco y spa de Gaby y Gatirena está totalmente construido ¿Lista para construir algo más? ¡Intentémoslo! Ok, último pero no menos importante Es el set hornea pasteles divertidos con pastelillo Que se trata de nuestro pastel y panadero favorito ¡Pastelillo! Este set de juego también trae una Gaby Así que la estoy armando rápidamente para comenzar Este set parece un muffin gigante Así que estamos construyendo las dos capas superiores y juntándolas Y mira, la capa superior también gira Entonces voy a tirar un montón de los ingredientes dentro del muffin Para que pastelillo sepa dónde encontrarlos Cuando quiera hacer otro dulce Rápidamente construí esta escalera para apoyarla contra el pastelito Para que pastelillo pueda subir y llegar hasta la capa superior Finalmente estoy armando una estación de cocina para pastelillo Con un tazón para mezclar Ahora estoy uniendo piezas para crear una base Voy a unir el batidor a un tazón para mezclar Ok, terminé de construir la cara de gato y orejas arriba del sector de hornear Y puse el sombrero de chef más adorable en la parte de arriba Lo último que queda para armar es este pastelito Y voy a ponerlo aquí para que se enfríe Y bueno, ahí lo tienes El juego Hornea Pasteles Divertidos con Pastelillo está completo Lo que significa que he terminado de construir los cuatro juegos de la casa de muñecas de Gaby Lego Wow, qué éxito En serio me hizo sentir como si estuviera dentro de la casa de muñecas Me encantó ver los diferentes personajes y accesorios No puedo esperar a jugar con todos estos juguetes Dreamworks, la casa de muñecas de Gaby